hacen obras de justo, y hay justos que hacen obras de impío, entonces esto de los dones, esto ha traído un desorden, amén, dentro de la iglesia, mire, yo he mandado gente a callar mientras yo predico, porque yo predicando y yo hablando lengua dura, y dice, espérate, espérate un momentito, o hablas tú o hablo yo, varón, porque Dios no puede estar hablando por los dos a la misma vez, ¿me entiendes? Eso yo lo he hecho, hermano, eso yo lo he hecho, para que el Señor testificó esto, porque la gente hay que enseñarlo, hay que educarlos, amén, entonces, si usted no hace eso, usted trae un desorden, igual que tú estás ministrando, y otro poniendo manos, mientras tú estás ministrando, todo eso son desórdenes, cuando vamos en el término, porque Dios dice que todo se haga decentemente y en orden, y una vez que tú te pones a hacer algo que a ti nadie te ha mandado, ah, porque yo me muevo en el espíritu, no porque el espíritu es ordenado, entonces, si yo estoy predicando y tú puedes poner manos, tú vas a llevar la atención para allá y el tema no lo van a escuchar, claro, se fueron alabados, esto queremos que usted lo entienda, lo comprenda, nos gusta la manifestación, nos gusta que Dios se mueva, amén, nos gusta todo eso, pero interésate más de que tu vida sea aprobada delante de Dios, a que Dios te use, porque mira, los paralíticos no se salvan porque Dios los sane, se fueron, amén, los ciegos no se sanan porque tú le des vista, ¿verdad?, en el nombre del Señor, porque el infierno está lleno de gente que recibieron milagros, por ahí usted va a los puntos, hay gente que predicaban que Dios los usaba y están metidos en el punto, o sea, nada de eso quiere decir que tu vida es aprobada delante del Señor, amén. Bueno, vamos.